Estamos haciendo la entrevista, casi casi iniciando una gestación, estamos a nueve meses de la elección de 2012. En Tabasco se van a homologar las elecciones, que hay un fenómeno, aquí vamos a votar por todos los cargos de elección popular, mismo día. Y bueno, pues viene esta competida elección con muchos fenómenos alrededor, ¿cómo la ves? Bueno, veo que va a ser una batalla muy dura, muy intensa, no es poca cosa lo que está en juego en Tabasco y en la República en general. Me parece un acierto que sean elecciones concurrentes, como ocurre en el Estado de Jalisco, como ocurre en el propio Distrito Federal, porque eso al final deja quizá con menos tiempo para la grilla y para la disputa y para la propaganda, y bueno, serán ya periodos específicos cuando estemos en esta dinámica. Viene un movimiento muy intenso, seguramente Internet será el escenario en el que se den batallas muy duras, justamente porque tenemos un marco muy restrictivo en los medios tradicionales, y bueno, porque los actores políticos ya saben, primero que lo que pasa en YouTube termina retomado por la televisión, lo que pasa en Twitter termina haciendo nota de la prensa, y entonces, bueno, utilizarán esos canales también. Bien, me parece que más que pensar en cómo se restringe, hay que pensar en cuáles son los criterios, por ejemplo, de los medios, para ver qué tipo de información es la que retomamos de las redes. Si yo encuentro un video en Internet que desprestigia a una persona, en donde no se aporta información, y es simplemente lodo lo que se está presentando ahí, bueno, pues dependerá de la responsabilidad de cada medio de comunicación, si la levanta o no. Yo estoy en contra de marcos o de consejos o de instancias que le digan a un periodista qué es noticia y qué no es noticia, porque creo que cuando se abre esa puerta es muy complicado después volverla a cerrar. Pero lo que sí creo es que lo que tenemos que tener son electores capaces de distinguir entre la información dura, entre el debate válido, entre la crítica con sustento del desempeño que han tenido los diferentes actores públicos, distinguir eso de lo que simplemente sea campañas de difamación, campañas de desprestigio, que no aporten nada a la contienda. Esas piezas van a estar en las redes sociales, van a estar sin duda en Internet, no hay duda, van a estar también en los medios tradicionales, y apostemos a un electorado maduro capaz de distinguir, bueno, quién está haciendo qué tipo de campaña, quién tiene las propuestas, y al final cuál es de la oferta que tiene disponible la que le resulta más atractiva a la hora de votar. ¿Hacia dónde crees que se dirijan las campañas y los candidatos? Porque muchos de ellos ya se están asesorando, bueno, ya se cambiaron la dentadura, el peinado, incluso se hicieron algunos arreglitos corporales. Pero en torno al uso de las redes, en medios usamos redes, ya estamos enredados, como te digo, la mayoría, por lo menos grupo presente de multimedios. Pero los candidatos, los que van a buscar qué tan fundamental va a ser cómo operen ellos, cómo hagan llegar las propuestas, para enriquecerlas incluso. La primera cosa que yo diría es, en los medios tradicionales, los políticos juegan como locales. Saben cómo es una entrevista, saben cuál es el tiempo, qué pasa con el micrófono, qué pasa con la cámara, ya saben el numerito. En las redes sociales los políticos juegan de visitante. Los ciudadanos asumen, asumimos, que el espacio es nuestro, que Twitter es nuestro, que Facebook es nuestro, y cuando llega el político tiene que tener la sensibilidad como para decir, oigan, ¿puedo pasar? ¿Me permite platicarle cuál es mi propuesta? Porque lo que estamos viendo es que ya hay algunos, por ejemplo, que quieren replicar prácticas del mundo físico al mundo virtual, y entonces, de la noche a la mañana aparecen 3.000 seguidores de un político, que cuando tú te pones a ver las fechas de creación de las cuentas de Twitter, todos nacieron en el mismo día, y si resulta que te pones a analizar qué han escrito, todos han escrito exactamente lo mismo. Puras alabanzas. Puras alabanzas, o puras críticas al otro, y todos igualito, ¿no? Entonces, me parece que hay un intento de manipulación, de generar lo que se llaman los trending topics, estas corrientes de opinión donde de pronto un tema se pone de moda, y entonces viva, viva el candidato, y viva el destape de fulanito. Lo cierto es que los consumidores de información, y particularmente creo que los consumidores de estas redes, pues tienen una capacidad crítica como para distinguir este tipo de fenómenos. Hay un proceso de aprendizaje de la clase política, por ejemplo, de entender que las redes son conversación y no son monólogos. Aquellos que distribuyen sus boletines de prensa a través de las redes sociales van a encontrar un vacío, un desierto, o una réplica, pero negativa. Entonces, en la medida en que sean capaces, por ejemplo, de provocar conversación, de colocar temas que les generen debate, reacciones leales, legítimas, en donde hay un reconocimiento de que hay otra persona con una opinión y que se trata de discutir el tema, esos van a hacerla mucho mejor. Yo creo que hay algunos que ya lo están entendiendo, y que tienen como eje el concepto central de todas estas plataformas, y es lo que ustedes han venido haciendo. Se trata de formar comunidad. Se trata de colocar una idea, y en torno a esa idea empezar a agrupar personas, que la empujen. Eso es válido para un aspirante a la gubernatura, para un aspirante a la presidencia, para el promotor de una causa social que quiere usar las redes sociales para sacarla adelante, como ha ocurrido ya en varios casos, como los padres de familia, por ejemplo, que sacaron adelante la ley de la guardería 5 de junio, en el caso del norte del país. Entonces, el punto es que, bueno, que se estén asesorando, no tienen que ser especialistas, ojalá escuchen a las personas adecuadas. Ojalá ellos manejen sus propias cuentas, porque eso también le resta credibilidad. Y se siente, yo creo que el que está en redes siente cuando no estás hablando con la persona real. Mira, el otro día estaba entrevistando en radio a un político, y le mandé un mensaje diciéndole qué bueno que pudimos platicar, y antes de que termine la entrevista ya me estaba contestando. Y entonces, bueno, o celebro la capacidad de multitareas de ese político, que qué bueno que lo hizo, o su equipo no tuvo la paciencia para esperarse a que terminara, para que pareciera que realmente era él el que me estaba escribiendo. Ya lo tenían escrito y se les fue el enter. Ojalá me digas fuera del aire a quién, ¿no?, para que compartamos la información. Seguramente habrá campañas oscuras, lodo, se van a tirar con todo, pero quienes usan estos elementos de comunicación, pues ya también tienen una madurez en ese sentido, Mario, para saber qué sí, qué no. Estamos aprendiendo. Lo primero que tenemos que tener conciencia es que hay intentos de manipularnos, hay intentos de vendernos cosas que no necesariamente son reales. Te pongo dos ejemplos concretos. En la pasada elección del Estado de México, de pronto había una imagen de un camión al cual le habían inventado un anuncio de la campaña, y pues era falso lo que estaba ahí. Lo que vimos fue que muchos de los usuarios empezaron a decir, vean la homofobia de este político, cómo es que hace propaganda con este tipo de mensajes, porque era un contenido de ese tipo, despectivo. Bueno, lo cierto es que la foto era falsa. Y te pongo otro caso que no tiene que ver con política, pero que seguramente nuestros amigos que nos están viendo se enteraron, el caso de Ninel Conde, la cantante a la que le han inventado tweets que algunos ya se sabe que son falsos, pero otros simplemente se hicieron pasar como buenos, incluso como imágenes de su página de Twitter, y que eran el resultado de manipulaciones vía programas de alteración, como Photoshop, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es, si va a haber intentos de querer provocar ciertas conductas de simpatía o de desprestigio contra un actor, antes de precipitarnos, antes de compartir esa información con nuestros amigos, nuestros contactos, tomémonos unos segunditos para decir, a ver, eso que estoy viendo es real, estoy seguro que la declaración que está circulando en este momento la hizo el funcionario, si está el funcionario o el actor o el político, como probablemente está en las redes sociales, pues tomémonos unos segundos para escribirle y decirle, oiga, ¿usted dijo esto? ¿Es verdad esto? Consultemos a un medio de comunicación para ver si es cierto lo que se dijo. En la medida en que nosotros hagamos un consumo más crítico de la información, mantendremos un espacio mucho más sano. Si nosotros empezamos a comprar todo lo que nos quieran vender, nosotros seremos los propios responsables de evaluar un espacio que puede ser tan útil para la ciudadanía. Mario, ¿queda tiempo como para poder sumar al COFIPE, o en este caso al COIPED en el Estado de Tabasco, algún concepto, algún artículo para poder regular las campañas de manera local? Yo no sé, mira, a lo mejor en tiempos legales sí, a lo mejor en tiempos legales sí, pero me preocupa sobre todo en tiempos operativos. Vamos a suponer que se establece un artículo que diga que no se pueden hacer campañas negativas. ¿Con qué infraestructura se va a monitorear? ¿Quién va a investigar? Vamos a suponer que se presenta una denuncia por un video. ¿Quién? Si es el Instituto Electoral, si es la Procuraduría, va a investigar el autor del video, que por supuesto pudo haberse hecho no en Tabasco, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, creo que me preocupa cuando hacemos leyes que pueden estar motivadas por una legítima preocupación, pero operativamente son inviables. Porque entonces me parece que es un poco una simulación que se presta, por el contrario, a la discrecionalidad. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Estado de Veracruz? Se dice que quien difunde información por cualquier medio que resulte falsa y que altera el orden público, puede ser castigado. Con la particularidad de que para ser acusado por ese delito tiene que cometerse con la intención de alterar el orden público. Ya quiero ver cómo prueba la intención con la que una persona difunde la información. Operativamente es inviable. El problema es que puede detener hoy a una persona, encarcelarla, como ocurrió recientemente, y en cuatro semanas, cuando se demuestra que no hay elementos, retirar la acusación o simplemente ganar un amparo y obtener la libertad. ¿Quién le regresa a esa persona la vida que tenía hace cuatro semanas cuando se la llevaron a un penal? Entonces, por eso creo que es preferible no aprobar leyes si no tenemos los elementos para hacerlas cumplir y que esos recursos mejor los dediquemos al tema de la cultura, de la educación, y de que entre todos decidamos qué queremos hacer con estas plataformas, cómo queremos utilizarlas, cómo queremos que los políticos las utilicen. Ojalá y nos podamos quedar para cerrar ya la entrevista con esa conclusión y con ese punto de vista que tiene ese entorno a la cultura, hacia donde tenemos que ir y caminar todos. Yo creo que sí, y yo soy optimista en este tema. Me gusta mucho porque creo que el efecto de estas plataformas es que empoderan al ciudadano. Te pongo un ejemplo. Hace tres años, si una aerolínea decidía no salir a tiempo y dejaba media hora a 60 personas en un avión, lo único que podían hacer esas personas era quejarse con el de al lado, que estaba igual que él. Hoy dejar media hora encerradas unas personas es dejar media hora que con un teléfono celular se entere todo mundo del problema que tuvo la aerolínea. Y eso es una buena noticia para el ciudadano. Hoy, si un político de pronto se estaciona en doble fila, pues sabe que es muy fácil que alguien le tome una foto al auto o que se estacionó en el lugar que era para personas con discapacidad, le tome la foto, lo suba a la red y tenga efectos. Entonces, esto es lo que estamos viviendo, aunque yo sé, porque he tenido oportunidad de escuchar algunas inquietudes que hay en el Estado, que a algunos les preocupa, y entiendo la preocupación, es una buena noticia lo que está pasando. Hay que cuidarlo, hay que ser un uso responsable de estas nuevas tecnologías. Y va a ser muy interesante lo que pasa aquí en Tabasco en los próximos nueve meses. Vamos a estar muy atentos. Sí, porque también es parteaguas, Tabasco, digo, también es ejemplo por la influencia que hay de muchos candidatos o de muchos que aspiran directamente del Estado de Tabasco. Concluimos con esto. ¿Influenciará el efecto de las redes sociales directamente en el hombre o la mujer que deposite el voto en la urna? Será una herramienta más, un factor más. Déjame poner un ejemplo que creo que puede ser útil. ¿Cuántas personas leen periódicos? Bueno. Ok, si es un 4%, vamos a pensar que es un 4%. ¿Hoy alguien discute la importancia de los periódicos? Nadie. Porque sabemos que no todos leen los periódicos, pero no por ello estamos discutiendo la importancia de los periódicos. Establecen agenda, le hablan a un círculo de la población que es particularmente relevante en la toma de decisiones. Es un espacio en el que se articula el debate público. Entonces, todos reconocemos que los periódicos son importantes, más allá de cuántas personas participan. Si decíamos al principio de esta conversación que hay ya 35 millones de usuarios de Internet, bueno, 35 millones no es nada despreciable. Si Dios, el 60% ya está en redes sociales. Vamos, no todos los mexicanos van a estar en Internet. No, pero es una plataforma que claro que puede tener algún peso combinado con los periódicos, con la radio, con la televisión, con la experiencia cotidiana, con la opinión que tengamos de cada uno de los aspirantes que estén buscando una posición en el próximo proceso electoral. Así que sí van a influir, sí van a tener repercusiones, no las podemos subestimar, tampoco queramos atribuirles toda la responsabilidad a ese espacio. Mario, muchas gracias por el espacio que nos has regalado para Grupo Presente Multimedios. Bienvenido nuevamente a Tabasco y que no sea la última vez. Ojalá no, me la paso muy bien y siempre es un gusto platicar con ustedes. Nosotros continuamos Radio Fórmula, Presente TV, por supuesto la plática con el politólogo Mario Campos y nosotros tenemos más noticias. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.